Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los dos deseados, que cuando los abro, perfecto disipo lo negro del blanco. Y el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su manchón, grave noche y día, en grías y genarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan cierna de mi bien amado. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre y amigo, hermano y lúselo, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida. Gracias a la vida. ¡Gracias! Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con ellos en tu vida, ciudades y charcos, la y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu cariño. ¡Gracias! Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio la corazón, que allí está sumando, cuando miro al fruto, de al cerebro humano, cuando miro al muerto, tan lejos del mal, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, así lo distingo, dice de que pronto, los dos materiales deforman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto. Música